Este jueves 18 de julio se cumplen 25 años del atentado a la Mutual Judía de la AMIA, el peor ataque terrorista que sufrió la Argentina en su historia, que provocó la muerte de al menos 85 personas y generó más de 300 heridos. Familiares de las víctimas reclaman desde ese momento justicia por las víctimas y que se esclarezca el hecho. Ese día, a la hora 9.53, una bomba estalló en la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas AMIA, ubicada en la calle Paster número 633 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estallido tiró abajo el edificio y causó serios daños en los inmuebles cercanos. Los socorristas trabajaron durante dos jornadas ininterrumpidas para rescatar a las víctimas de entre los escombros. La explosión dejó un cráter de dos metros en el lugar y se pudo escuchar a varios kilómetros de la sede violentada. Si bien la justicia argentina, en sus distintas etapas, determinó que los atacantes formaban parte del grupo terrorista Hezbollah, con apoyo de diplomáticos de Irán, no se ha podido determinar con certeza la mecánica del ataque como en qué lugar estaban los explosivos. Además, no hay pruebas o indicios que determinen si hubo participación de argentinos y en qué grado. El gobierno de Mauricio Macri publicó esta semana en el Boletín Oficial tres resoluciones que apuntan a establecer el 18 de julio como Día de Duelo Nacional, el establecimiento de una nueva indemnización para los familiares de las víctimas y la creación de un registro de personas vinculadas al terrorismo. El Día de Duelo Nacional es en homenaje a las víctimas y por ello la bandera nacional permanece izada a media hasta en los edificios y lugares públicos. Para las indemnizaciones habrá otro plazo de 180 días hábiles para presentar el pedido en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, según indicó el diario Perfil. Esta mañana a la hora 9.53 en ámbitos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, distrito de Necochea, se recordaba de esta manera a uno de los más violentos ataques contra nuestro país. ¡Gracias!